Gracias, buenas noches. Este es el recuento informativo de los principales hechos noticiosos del Cibao. En este resumen de AN7 Estelar. Agentes de acción rápida de la Policía Nacional ultimaron a un reconocido delincuente en un presunto intercambio de disparos registrado en la carretera Profesor Juan Vos, próximo al Distrito Municipal Río Verde, Cutupula, Vega. Se trata del nombrado Jorge Luis Valdés, alias Chindola, quien era activamente buscado por las autoridades policiales por la Comisión de Varios Delitos. Falleció el reconocido Chindola. Recuerde que esa persona hace unos meses se había fugado del cuartel de la Policía de Mosca. En el día de hoy murió, fruto de un intercambio con la Policía. Y nada, estamos aquí ahora haciendo el levantamiento de cadáveres, conforme lo que establece la ley. Sin embargo, la compañera sentimental de Chindola dijo que al momento de su muerte, éste conversaba vía telefónica y ella escuchó cuando los agentes lo ultimaron. Él venía en un ecomóvil, él venía supuestamente por el Cutupú, fue que lo mataron, y unos policías lo mandaron a parar, no sé quiénes son, yo creo que de acción rápida. Entonces le dijeron, baje el cristal, y cuando lo bajaron, le abrieron la puerta, y yo lo vi como forcejeando, porque fue por el teléfono, estaban en una llamada con él. Y le dijeron, bájese, bájese, y le tiraron de una vez, y él estaba vivo en el piso todavía. Yo escuché como un policía dijo, mátalo, mátalo. Y yo sé que eso fue que lo mandaron, y lo mandaron a matar a él. La Asociación Dominicana de Profesores filial La Vega montó una vigilia en las instalaciones de la Regional del Ministerio de Educación para reclamar la solución de una serie de irregularidades que se vienen cometiendo en el Distrito Educativo 05. Realmente, esos atropellos que han recibido los maestros, personal administrativo, los directores, la misma ADP, eso no lo vamos a seguir soportando, porque ya eso basta ya para seguir. Los maestros se concentraron en el patio de la Regional de Educación para llamar a la atención a las autoridades. La Fiscalía del Distrito Judicial de Santiago solicitó a la Oficina de Atención Permanente imponer la prisión preventiva como medida de coerción a un agente de la Policía Nacional imputado de ultimar a un joven de 21 años en el ensanche Gregorio Luperón, Camboya. En la instancia, el órgano acusador señala como imputado de homicidio voluntario a Smoling Sánchez Montero, un raso de la Policía Nacional que disparó deliberadamente provocándole la muerte a Yafarni Alberto Reynoso Trinidad, de 21 años, en medio de una supuesta persecución a un presunto delincuente. Representantes del gobierno en la provincia de Espaillat y la alcaldía del municipio de Moca ofrecieron detalles sobre los trabajos de adecuación del tramo carretero Moca-Guauzí Cruces de los Cheros. La gobernadora Juana Rosario de Candelier, Norberto García, secretario general del Ayuntamiento, Sandy Méndez, director del acueducto y alcantarillado de Moca, Cora Moca, Emanuel Bautista, entre otros funcionarios del gobierno, informaron que desde hoy se retomarán los trabajos a través del Ministerio de Obras Públicas. Todos hemos visto de la manera que ha ido evolucionando este tema y muchos imprevistos se han presentado porque tradicionalmente lo que se hacía era, se quitaba la capa asfáltica y inmediatamente se asfaltaba de nuevo. Nos topamos con el inconveniente de que el terreno bajo no estaba apto para ser reemplazado por el asfalto. Entonces, se han ido tomando una serie de medidas para que el trabajo pueda ser de forma eficiente. Por mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora retorno la señal al estudio central en Santo Domingo. Buenas noches.